Desde su diagnóstico, Gilda Siberio alegró los corazones de miles de personas a quienes transmitía su alegría y optimismo a través de sus vídeos. Oriunda de Tenerife, España, fue diagnosticada con cáncer de mama en 2014, cuando estaba embarazada de su tercer hijo, con un pronóstico no tan bueno, específicamente triple negativo metastásico, el tipo de cáncer de mama más agresivo del mundo. Desde ese fatídico diagnóstico, Gilda quiso enfrentar con una sonrisa la enfermedad y compartir esa alegría a través de las redes sociales. Sácale una sonrisa al cáncer, era el lema que compartía con los más de 1,5 millones de seguidores en la plataforma de TikTok. Así, a principios de 2021, Gilda Siberio comunicó que le quedaba un año y medio de vida aproximadamente, debido a que su cáncer mutó a uno más agresivo, provocando una metástasis en ganglios y huesos. Luego de esta noticia, Gilda tomó la decisión de vivir su enfermedad sin dolor y aprovechar hasta el último de sus días junto a sus seres queridos. Vivir con alegría y como si cada día fuera el último, fue la frase que anunció en esa oportunidad, sometiéndose a tratamientos paliativos. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos para superar esta enfermedad, el Día Mundial del Cáncer de Mama el 19 de octubre, anunció en sus redes sociales que le quedaba poco tiempo de vida. Luego de dar esta triste noticia, ella decidió pasar sus últimos días en su hogar y rodeada de sus seres queridos hasta que el dolor fuera insoportable. Así, el primero de enero llegó el momento de ser ingresada en el hospital y gracias a su hija mayor Valeria, sus seguidores se enteraron de que se encontraba en estado crítico y sus familiares se estaban despidiendo de ella. Finalmente, el día de ayer 9 de febrero del 2023, la triste noticia de su muerte fue dada a conocer por la tarde por el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, publicando en sus redes sociales un triste mensaje. Mi nombre es Elena López y de parte de todo el staff de Información VIP que descanse en paz Gilda Siberio.